banda les gustan los pueblos de montaña y estarse mojando en medio de la naturaleza quédense hasta el final del vídeo y les digo dónde lo pueden hacer wow vean esto de verdad que este lugar no deja de sorprenderme lo increíble que está y ahora con esas tonalidades verdes todo esto era la antigua escuela de música ahora pues ya sólo quedan las ruinas de hecho en la descripción del vídeo les voy a dejar la serie anterior donde explico a detalle cada una de las edificaciones que quedan bueno de las ruinas que quedan los edificios lo que era y parte de su de su historia enfrente tenemos el hotel uno de los que había aquí en al amparo jalisco este río lo he cruzado con unas 34 veces de la gerencia aquí bueno vamos a pasar la parte de las exploraciones el andarse mojando y enlodando eso es lo chido de esto y vean este es el uno de los hoteles que había antes aquí en el amparo ahora pues también ya cambió de de aspecto para los que ya vieron los vídeos de la serie del amparo cómo se les hace más tétrico así como está ahora o como se los había dejado en el vídeo anterior la verdad es que de las dos maneras tiene su lado misterioso este lugar a poco no cambian chidísimo los paisajes con la lluvia les había hecho el vídeo de todo este lugar miren cómo se ve de diferente ahí tenemos una de las tomas de aire o tipo ventilación que había en aquellos entonces era para que no se mantuviera la humedad en el interior definitivamente es un lugar que ustedes tienen que conocer a mí no me hagan caso vengan conozcan disfruten y ahora sí ya me dicen jerry la neta el lugar está fregonsísimo o jerry la neta no nos gustó para nada pero vengan cercioren se caminen pierdan se exploren disfruten pero sobre todo pónganse bien truchas y hagan el paro no tiren basura porque si se dan cuenta no se ve nada de basura y eso es porque las personas que viven aquí en el amparo todos los que caminan a diario por aquí van limpiando y van dejando todo impecable obviamente porque cuidan su tierra así es de que a nosotros nos corresponde nada más echarles la mano conociendo y cuidando miren esta es una entrada de aire de las minas que los voy a llevar a conocer ya completamente inundada y viene una tormenta señores me voy a poner una buena mojada pero me encanta andar explorando como que a alguien se le ocurrió poner un tapete verde vean eso los caprichos de la naturaleza arriba completamente verde todo lo demás el rojo de la piedra se ve genial insisto este lugar no deja de sorprenderme cada vez que vengo me recibe con algo nuevo y verlo en estas tonalidades es algo que ustedes tienen que hacer vean nada más allá hacia arriba porque no se les antoja estar ahí tomándose un cafecito simplemente en una hamaca y sentado viendo pasar el tiempo y luego con este sonidito espero están escuchando el arroyo miren una antigua bocamina ahí está la entrada obviamente pues ya todo está inundado ya un poquito más de 100 años del funcionamiento de estas minas lo que se va uno encontrando en el camino una cueva y pues definitivamente vamos a explorarla nada más denme chance de buscar la manera de subir aguantenme tantito y ahorita se las grabo moto viajeros pues lo que tengo que hacer por ustedes pero definitivamente esta bocamina no se tiene que quedar sin explorar nada más pues esta sí está muy húmeda pues ya se dieron cuenta en el piso y a lo que veo pues tiene muchas filtraciones de agua obviamente lo que sí es que mis botas ya parece que están hechas de barro pero pues ni modo parte de lo que sí es que hoy no me topé con murciélagos al menos en esta pues hasta aquí termina miren las filtraciones de agua hasta un caracol o una oruga vamos a continuar explorando más minas y más lugares por lo pronto pues nada más ver esto el salir de la oscuridad y ver esta belleza de paisaje wow de hecho hasta se siente el cambio radical de luz sales así como medio encandilado vamos a continuar por el río hacia la civilización pues ni modo ya nos tocaba nos vamos a tener que mojar pero es parte de andar de explorador ah pero vean esto pues aquí nos cruzamos ah de una vez enjuago las botas listo madres ahí está bien calientita el agua pero esto definitivamente vale la pena la mojada los resbalones que me voy dando y todo lo que voy haciendo para que ustedes conozcan todo lo que el amparo tiene para ofrecerles aquí nada más denme chance ahorita me organizo a ver cómo pasó esto pero definitivamente pues ya de que me voy a mojar me voy a mojar así es de que nada más aguantenme tantito no me tocaba baño hoy todo sea por ustedes al cabo está bien calientito ahí vamos madres pues mi modo chequense eso traigo los pantalones como el chavo pero pues es parte de de andar explorando y ahorita nada más porque ya es un poquito tarde pero pues me imagino que a la hora del sol ha de estar bien chido el poder bañarse aquí ya se dieron cuenta el agua clarita aquí pues ya no veo nada donde voy a pisar un modo a mojarnos parte de lo logramos wow cual lo logramos vean esto a ver aquí hay otro lugar que tenemos que explorar espérenme nada más me voy encontrando el caminito voy encontrando la luz que les parece este lugar uy añadiendole más dificultad vamos a tener que pasar por aquí ahí disculpen mi mi porte ahora si del chavo del 8 pero pues no hay otra forma de de pasar vamos a llegar hasta el otro lado madres si me caigo en agua calientita ya la regué aquí se hay murciélagos me van a sacar un buen susto pues ni modo ya me metí y pues esta termina hasta aquí miren ya está tapada otra boca mina y ya se dieron cuenta cómo se está filtrando el agua otro más de los rincones increíbles que tiene el amparo nos regresamos aquí le vamos a pisarle con mucho cuidado una ya traigo las botas mojadas y otra la neta es que los troncos si se mueven algo pero miren ya llegamos al otro extremo y la entrada bueno por donde me puse la buena mojada fue hacia este lado vean esta como tipo como tipo arco es chidísimo wow de verdad que ya le agarré cariño a este río esta es la sexta vez que lo cruzo en todo el trayecto y creo que las que me faltan y para añadirle un grado de dificultad pues ya empezó a llover nada más vean la la tormentita que tenemos ahí miren la mojada pues ya es inminente esa ya no la vamos a poder evitar pero creo que el paisaje este pues no no nos lo podemos perder nada más denme chance vean esto wow que chidas se hacen como tipo posas cascaditas como se ve bien chido y eso es ahorita que está lloviendo imagínense a la hora que está el sol en su apogeo se debe de ver chidísimo pues por lo pronto vamos a seguirle banda pues ya me empapé y definitivamente creo que no existe un mejor regalo de la madre naturaleza que esto ven nada más o sea estoy alucinado con esta lluvia vengo recorriendo a lo largo de ese río y pues definitivamente ya estoy en medio de la tormenta ya no hay manera de que la de que la evite ya me empapé pero lo estoy disfrutando y a mi no me da el caso definitivamente ustedes lo tienen que vivir tienen que experimentar esto y darse cuenta escuchen nada más los truenos o sea que chidísimo está este lugar sigo alucinado pero pues ahora si tengo que regresar porque no tarda en oscurecer y eso si me preocupa un poquito más la lluvia me tiene sin cuidado de hecho la voy disfrutando pero ahora si que pues la noche ahí si me preocuparía un poquito bueno vamos a seguirle buenas tardes miren que les parece ellos se van protegiendo ellos se venían prevenidos bueno vámonos fíjense yo siempre alucinando pero la neta me divierto juraría que está por salirme el tiranosaurio rex en la película de jurassic park vean nada más estos paisajes y luego con esta lluvia no manches a poco no se les antoja meterse a nadar aquí miren vamos a ver si llegamos hasta el fondo no más que la neta si se entierra se siente así como si fuera lodo ya vieron las burbujitas uy no manchen banda alguien lo jaló wow que pedo con esto no manchen se los juro que alguien jaló ese pedazo de palo no ahí se ven no manche no vámonos la verdad yo sí ya le agarré cariño a este río miren hasta me viene valiendo al mojarme las botas hace ratito venía yo cuidándome de no mojarme vaya empapado ya estoy así es de que pues ni modo banda pues con estas increíbles imágenes yo voy a seguir explorando recorriendo y conociendo el bellísimo pueblo de El Amparo Jalisco no 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 Gracias.